Chilena Violín Está tu sobrino Leonardo Nachi Caragana, Chilena Estudio Sánchez Y eso Chilena Violín Y los saludos son Para todos los amigos De Aguejutlas Y que siga bailando Las chilenas Y de paso Saludamos A todos los amigos La Divina Providencia Las Mina Hasta La Joya Peras Y siga bailando Las chilenas De los hermanos Sánchez Música 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 Gracias por ver el video.